Bueno, ya estamos con el presidente municipal de Irapuato, con Ricardo Ortiz García. Irapuato, como León, como otras ciudades del Estado, pues armando aquí las nuevas administraciones, seis meses ya. Y ya se puede decir, Ricardo, antes que nada, gracias por estar aquí. Ya estás ahora sí, con los mandos en la mano y viendo los problemas de la ciudad para empezar a caminar fuerte. Son seis meses que se van muy rápido, se nos han ido rapidísimo. Son seis meses que hemos destinado a coordinarnos, a reconocer el terreno, a tramitar recursos, a... A tapar agujeros, literalmente, porque también los bachas de la ciudad. Efectivamente, tapamos bastantes agujeros entrando. Yo creo que uno de los asuntos en los que más hemos estado trabajando internamente es en la búsqueda de recursos, que, como tú sabes, ahora con esto de los recortes, pues se nos ha tocado a todos. A veces el ciudadano quisiera ver desde el primer día algunas cosas, sin embargo, bueno, pues hay que tener en consideración que estamos en un proceso. Hace rato alguien mencionaba una frase que creo que es conveniente en este caso. Si quieres ir rápido, pues ve solo, pero si quieres llegar lejos, hay que ir acompañado. Y en este caso nosotros estamos trabajando en la integración de las personas, de cómo puede participar la ciudadanía en los diferentes temas, desde el más sencillo, que pudiera ser un piso firme, hasta temas complicados, como es el tema de la seguridad. Estamos conscientes, seguros de que la participación de la sociedad va a ser fundamental para que nosotros tengamos éxito o no en la encomienda. Y el éxito del ayuntamiento o el fracaso del ayuntamiento, pues es el éxito o el fracaso de nuestro municipio. Por eso nosotros estamos en ese trabajo intenso, fuerte, de convocar al ciudadano. Yo me estoy yendo a las colonias, a las comunidades, pues para hacer esa sinergia positiva. Pero luego pasa que, y te lo pregunto con franqueza, lo hemos visto en muchas partes, los ciudadanos son bienvenidos un poco cuando hay que repartir la chamba y multiplicar el esfuerzo. Pero cuando algunos empiezan a opinar que las cosas no van bien, luego no le hacen caso a los consejos. ¿No hay que cambiar el chip también de los políticos para que esa coordinación sea real? Definitivamente. A mí me parece que luego algunos tienen la piel muy delgadita. Y cualquier crítica, cualquier comentario es rechazado. En este caso yo lo he venido diciendo, ¿no? Afortunadamente creo que ya con el tiempo nos hemos curtido. Y bienvenidas sean las críticas para nosotros y bienvenida a la participación de un consejo real. Y si la participación... ¿No de figurones ahí? No, yo creo que ya de figurones y figurines ya nos cansamos, ¿no? Y no avanzamos, el problema de eso. Y tú ves en los consejos a veces las mismas personas circulando y circulando y no avanzas, no hay un producto nuevo, no hay una participación social real, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo una serie de ejercicios para buscar que esta participación sea real. ¿Con qué piezas? El tema de la seguridad, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? El tema de la seguridad ya avanzamos en dos vías, ¿no? Una, en la conformación del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Y la verdad que... ¿Existía y lo renovaste? Se renovó. Se cambiaron algunos de los integrantes que, por supuesto, tienen que ver con la parte oficial, es decir, los integrantes del propio... la presidencia y los que vienen ciudadanos. Y le apostamos al tema de los ciudadanos. Son gente que quiere participar, que no va a estar coartada, que no le vamos a dar línea para lo que tenga que hacer. Que ellos nos dijeron, bueno, pues sí le entro. ¿Quiénes van a quedar? Danos chanza... ¿Tienes los nombres ahorita en la memoria? Ahorita los comentamos. Danos chanza de hacer las cosas correctamente, ¿no? Ese es por un lado un consejo. Pero luego también estamos buscando la forma de que, no solamente a través de este consejo, sino a través de diferentes medidas en las comunidades, en las colonias. Acabo de regresar de Chihuahua. Respondiendo a una invitación de empresarios de Irapuato, que tienen una relación muy directa con empresarios de aquel estado. Y creo que nos encantó la idea, primero, porque no íbamos a platicar solamente con autoridades, íbamos a platicar con ciudadanos. Y aquí lo que nos interesa... Nosotros tenemos ya nuestro programa, un programa de seguridad que desde un principio se planteó. Pero en la parte ciudadana es donde creo que nos falta todavía mucho. Hay una experiencia en Chihuahua que ha caminado en ese sentido. Hay una experiencia, créeme, que verdaderamente increíble. Fueron con nosotros 12 o 13 empresarios, que ellos fueron los que convocaron realmente. Y eso es lo que me gusta, ¿no? De que ya empieza a haber una abierta participación. Ya no de los mismos que siempre andaban en los consejos, gente nueva. Y que luego no pagaban nada, no ponían nada. Te pagaron el boleto de avión a Chihuahua, por lo menos. Sí, sí, ellos se encargaron de todo prácticamente. Fuimos ahí a algunos diputados locales. Trataba y que vayas a Chihuahua a trabajar, pero no vayas a ir a Las Vegas de repente con esos empresarios, porque hay antecedentes. No, yo creo que hay que buscarle para dónde vamos, ¿no? Y en este caso, conociendo un poco el programa que tienen en Chihuahua de esta participación, conociendo el trabajo de don Luis Lara, que es realmente ahora un ícono en el Estado, aceptamos la invitación con mucho gusto. Y te digo, fuimos diputados, fueron diputados ciudadanos, empresarios, y algunos miembros del ayuntamiento y de la administración. ¿Llevaste varios partidos? Llevamos, eran dos del PAN y uno del Verde Ecologista y un servidor. Y el director de Seguridad Pública, viendo esta participación que hay allá. Créeme que nosotros venimos contentos, pero los que vienen más contentos son los propios empresarios. Nosotros platicamos con el alcalde, Javier Lativo, que nos dio alguna conferencia pequeña sobre su administración, pero realmente eso no era el tema, ¿no? Yo creo que eso fue más bien cortesía política. En realidad, el tema fue prácticamente con los mismos empresarios. Don Luis nos acompañó en todo el recorrido, junto con otros miembros del Consejo y del Observatorio Ciudadano, que todo parte de ahí. Ellos conformaron inicialmente un observatorio, que si tú lo vieras ahora, Arnoldo, es verdaderamente admirable. Instalaciones propias, un buen recurso que no aportó el municipio, se aporta de un fideicomiso que se creó, pero que ellos administran, donde están dando atención directa a las víctimas, donde están haciendo labores de protección. ¿Desde el observatorio? Desde el observatorio. Ellos tienen, por ejemplo, un call center, donde cualquier persona que requiera atención psicológica, algunas veces les llaman cuando tienen alguna emergencia, y ellos canalizan, digamos, al cuerpo que corresponda. Tienen en este mismo call center la posibilidad de estar viendo los mapas criminógenos del municipio. ¿Cómo interactúan con las autoridades de seguridad pública? Interactúan primero en base a un espacio que tienen semanariamente, donde se reúnen para analizar la problemática, pero también para analizar la información que se tiene. Y a través de manera, más bien de manera directa, se enlazan. Cada que hay, por ejemplo, una víctima que habla y requiere alguna emergencia, inmediatamente están conectados. Este observatorio está conectado directamente a... Ya es más que un observatorio, parece un coadyuvante, ¿no? Sí, pero sin embargo, ellos dicen que somos aparte. Ellos manejan muy claramente el hecho de que ni son gobierno, ni en el observatorio participa nadie de una administración. Ni reciben ya recursos públicos. Ni reciben recursos públicos de manera directa. Ellos lo establecieron en base a un fideicomiso, que sí se genera... Bueno, de hecho, no se genera por el recurso público, se genera de la participación del empresario. Hay 33 mil empresarios que están aportando un recurso de manera prácticamente voluntaria. En todo el Estado. Eso corresponde a todo el Estado. En Ciudad Juárez está un observatorio, en Cuauhtémoc hay otro, en el de Chihuahua, que es el que fuimos nosotros, que es el más grande y el que está mejor organizado, que ha dado como resultado esto. Tú sabes que Chihuahua fue durante muchos años un referente negativo para el país en todo el mundo. La ciudad de Juárez considera la ciudad más violenta del mundo en un momento dado. Ves ahora, no se ha acabado la inseguridad al 100% y creo que eso nunca va a pasar, no en ninguna parte. Sin embargo, sí vemos los avances que han tenido. Y ellos manifiestan, no puede haber avances o no podía haber avances, sino es hasta que entró la ciudadanía, sino hasta que de plano se hartaron y dijeron, ¿cómo le hacemos? Pero son a una ciudadanía muy empoderada, no tan al contentillo de la autoridad, sino que generaron su espacio. Sí, generaron su espacio. ¿Ves aquí posibilidades de algo? Sí, sí las veo. Creo que después de esta visita me confirma todavía esa forma positiva de ver las cosas. Ojalá, ojalá que de veras se dé allí en Irapuato y ojalá que se pueda dar en todo el Estado. Lo comentaste con Miguel Márquez, por ejemplo. Todavía no tenemos la oportunidad de comentarlo, sin embargo, sí lo platicé con varios funcionarios de la administración. Seguramente los diputados ya lo hicieron y en su momento vamos a generar la reunión para poder comentar de nuestro tema, porque yo tengo la obligación de señalar lo que veo, es que si no nos organizamos, si no estamos juntos en este paquete, las cosas se pueden complicar. La gente de Chihuahua nos dice, ustedes también, Guanajuato es un referente en muchos sentidos, sin embargo, en el tema de seguridad no puedes bajar la guardia ni un momento. Y ya hemos empezado a empeorar. La percepción es más grave que la realidad quizás, pero también la realidad no es igual que hace algunos años. Sí, seguramente hay muchas circunstancias que pueden incidir en esto. Somos un Estado en pleno crecimiento, vienen muchas empresas, hay desarrollo, hay economía, hay recursos y por lo tanto, bueno, pues también estamos en el ojo de los malos, que en un momento dado pueden ver a nuestro Estado como un Estado donde puedan participar ellos en la criminalidad. Yo creo que aquí tenemos que estar muy al pendiente todos, Estado y municipios, y obviamente se puede incluir a la Federación, pero esto ya no puede esperar más tiempo, tenemos que buscar esta unidad, hemos estado en comunicación muy directa con el Procurador, con el Secretario de Seguridad Pública, buscando hacer sinergia, buscando hacer planes y programas que nos sirvan a todos. Aquí ya no podemos hablar de municipios aisladamente, el Corredo Industrial, estamos a menos de 15 minutos entre una ciudad de otra y en pocos kilómetros unos de otros, así que la delincuencia se mueve también muy rápidamente. Entonces, tenemos que encontrar mecanismos. La creación de una Secretaría de Seguridad en el aeropuerto que planteaste ahora en tu gobierno, ¿iría en este sentido? Sí, 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 claro. El día de mañana precisamente tenemos la sesión de ayuntamiento donde vamos a poner a consideración el nuevo reglamento orgánico de la administración que tiene que ver con toda una reestructura estructuración en las diferentes áreas. Sin embargo, yo creo que lo que más llama la atención es el tema de la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana que tiene como finalidad precisamente eso, el poder atender de mejor manera el tema de la inseguridad, el que como Secretaría pueda estar en la forma de bajar más recursos federales, que la organización que se venía dando a través de una dirección ya no responde a las necesidades de Irapuato, una ciudad ya de casi 600 mil habitantes, que el número de habitantes nos determina también los mejores criterios de actuación, que tenemos que buscar formas de atender de manera más directa, más puntual al ciudadano y bueno, como en todo el país, los malos ahí están y siguen generando y siguen haciendo de las suyas y bueno, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Había una impresión en Irapuato de que la policía no estaba al 100%, de que era una policía mal capacitada, tenía muchas observaciones de derechos humanos, se dieron casos de policías vinculados a la delincuencia, todavía el asalto se dio hace no mucho a unos recaudadores del municipio, ¿cómo va la depuración de la policía? Imagino que va de la mano con esta elevación de nivel del área, ¿no? Sí, tienes toda la razón, la policía no estaba al nivel, eso nos queda muy claro, ya iniciamos prácticamente desde el primer mes que ingresamos una depuración, han vendido saliendo elementos que ahora para poderlos sacar pues tienen que entrar a través de los mecanismos que ya están manifiestos en la ley y que tienen que pasar por el Consejo de Honor y Justicia, ya no puedes decir a un elemento te vas, tienes que hacer todo un protocolo, eso luego a veces entorpece las cosas, pero sin embargo lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que sucedía? Pues yo creo que se dejó, se confió demasiado en que no pasaba nada, pero yo creo que tarde o temprano el destino nos alcanza, ¿no? Como lo habíamos previsto desde hace mucho tiempo, los propios analistas hablaban del tema, creo que ahorita estamos en un muy buen momento de que si logramos esta reestructura. Estamos en un principio fundamental en el que creemos mucho de cómo podemos mejorar la percepción del ciudadano, pero también cómo podemos mejorar la realidad, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de los policías y está bien claro que en cualquier parte del mundo si no tienes un policía comprometido, si no tienes un policía verdaderamente empacado en su tema, pues seguramente va a ser un policía que se preste a la corrupción, que no haga su chamba, que le flojee y que cometa abusos. Pues tienes que ir como que balanceando, ¿no? Nosotros estamos ahora proponiéndole al policía que veas esto como una carrera de vida, un esquema aspiracional incluso para él y su propia familia y en ese sentido estamos haciendo una serie de situaciones que tienen que ver con el mejoramiento. Pasa por dignificar otra vez, pasa por dignificar otra vez el oficio de policía. Sí, sí, la dignificación. ¿Qué contiene la dignificación? ¿Un hombre? Que esté orgulloso de ser policía, que se ha visto con respeto por el ciudadano en base a su actuar discreto y honesto, ¿no? Discreto me refiero en el sentido de que se dedique a lo suyo exclusivamente. Vemos varias formas, por un lado estamos buscando un policía que acceda a una vivienda, el 25% de las policías de Irapuato no tienen una vivienda propia, que sus hijos y eso ya lo hicimos, ya estamos en esto, tengan la seguridad de estar en una escuela y pedirles a través de estos mismos niños que tengan una buena calificación. Hemos otorgado ya dos becas por cada padre de familia policía que quiso entrar en el programa. Buscamos mecanismos que le permitan por ejemplo su salud. Tenemos ya dos convenios firmados con hospitales privados de Irapuato para que no tengan que ir en un momento dado al seguro social que aunque están inscritos pues la queja es en el sentido de la atención y el tiempo que pierden ahí pues ahora pueden ir directamente ellos o sus familias a estos hospitales privados. ¿Saportan todo con recurso público o no hay contribución de la sociedad? Curiosamente no. Curiosamente el municipio no aporta un 5. Esto lo pagan los dos hospitales. Es una colaboración ciudadana de parte de ellos. No solamente es lo del viaje a Chihuahua es ya hay una realidad. Estos dos hospitales nos dijeron hay un número determinado que vamos a recibir. Si pasa de ese número entonces a lo mejor entramos nosotros en la aportación. Hay ciudadanos también que nos dicen a ver vamos a dar una tarjeta de descuentos al policía que esto creo que se va a hacer a nivel estatal y el policía dice bueno pues yo puedo ir a cualquier tienda de servicio y aprovechar el descuento o mi familia a comprar el mandado de cada ocho días estamos buscando una opción muy interesante para los policías de un centro de recreativo para ellos donde puedan convivir con su familia parte a veces de la gran preocupación del policía es que no sabe la familia cuando sale en la mañana si va a regresar y entonces lo que ellos quieren es tener una gran convivencia con su familia nosotros estamos buscando a través de este centro el propiciar la integración familiar del propio policía a final de cuentas es un hombre o una mujer tal y como cualquier otro padre o madre de familia tienen los mismos problemas y entonces buscamos resolverlos nada más que el trabajo que ellos tienen pues es un trabajo diferente al de todos los demás no es un trabajo donde arriesgar la vida yo creo que lo que más desgasta aparte de las situaciones de riesgo en la que están es de repente no tener el aprecio ciudadano ser mal vistos por una ruptura que se ha venido dando en estos años el hecho de que estén en este entorno más positivo y me faltaría agregar una que sería también el propio salario que nosotros estamos buscando que al término de esta administración el policía municipal de Irapuato gane por lo menos 12 mil pesos que ya es un salario me parece el policía raso ya es un salario mucho más digno 12 mil y entonces entra esta dignificación de la familia y el entorno familiar y a través obviamente esto va a permitir que a través de esto el propio policía tenga y se siente en la obligación de conservar su trabajo de no prestarse a corruptelas de hacer mejor y cada día su propio esfuerzo vamos a entrar en un programa de estímulos que también por trabajo lo vamos a estar evaluando a través de diferentes mecanismos el que más está trabajando y ya está dando resultados tiene que tener un estímulo esto lo estamos buscando entonces toda una serie de cosas que van a permitir el que este policía incluso a presión incluso de la propia familia diga cuida tu trabajo papá porque de aquí dependen nuestras becas de aquí dependen tu salario un mejor salario de aquí depende nuestra vivienda etcétera etcétera filas después de que se dedicó a la política y otras cosas está en forma para hacerse cargo de este programa ambicioso Jesús estuvo considerado desde un principio en la administración sin duda es un hombre que tiene experiencia es un hombre que trabajó conmigo en mi primera administración y con varios más alcaldes y con varios más alcaldes la experiencia la tiene después ahora sí que por razones propias él incursionó en la vida política queremos utilizar esta experiencia no lo quiero para operativo yo creo que cada quien tenemos que encontrar nuestro esquema en donde estamos un secretario de seguridad un secretario de seguridad que tendrá un jefe de policía por supuesto tendrá en esta secretaria se van a sumar varios jefes va a estar el jefe de seguridad pública el jefe de policía vial o el director más bien el director de tránsito municipal que se crea esta figura también el director de fiscalización y el director de protección civil que todos ellos van a depender de esta secretaria Jesús va a tener que hacer su mejor esfuerzo y yo espero que coadyuve de veras con todo lo que estamos haciendo nosotros confío en él ¿cómo ves el tema del subsidio federal que cambió de subsemona fortasec y también cambiaron las reglas ¿no les pega eso? afortunadamente en este año no hubo mayor problema al respecto de hecho parece que hasta medio se simplificó un poquito el tema a nosotros nos correspondieron 21 millones de pesos que era más o menos lo que esperábamos más los 5 que aporta el municipio todavía no recibimos el recurso se acordó que fuera precisamente a mediados a finales del mes de abril las reglas de operación pues en realidad son casi las mismas yo espero que conforme vayamos entrando en el tema se vayan disminuyendo porque también déjame decirte una cosa lamentablemente ahora hay una desconfianza de parte de la autoridad federal a los municipios porque antes en algunas cosas no se cumplía no atendían las recomendaciones no atendían los protocolos y los reglamentos y bueno pues ahora nosotros tenemos que estar pagando un poquito esta situación y ni modo hay que trabajar con las reglas que nos pongan oye vamos a ver un poco el tema de seguridad que vas a hacer en obra pública ante el recorte que se puede hacer pues atinarle a hacer lo que más se ocupa yo siempre he pensado que un presidente municipal si quiere ser exitoso si quiere verdaderamente que la ciudadanía no tanto le reconozca sino simplemente sienta que se está haciendo lo correcto es porque estás haciendo lo que el ciudadano quiere no lo que tú piensas obviamente uno trae sus ideas trae sus esquemas su conocimiento ya afortunadamente a mí me ayuda un poco mi profesión en este tema de la obra pública la conozco muy bien y tienes que ver tienes que consultar tienes que percibir tienes que tener la sensibilidad de reconocer lo que el ciudadano quiere entonces vamos a ver ya en Irapuato hay una diversidad de pareceres intereses y posiciones que va a ser complicado conciliar bueno y los veo en un punto de quiebre con el tema de la industrialización también está cambiando el perfil de Irapuato totalmente y te va a generar nuevos retos en esta materia de infraestructura totalmente yo creo que Irapuato es ahorita la ciudad del corredor industrial que de manera proporcional está creciendo al ritmo más alto una buena cantidad de empresas hoteles restaurantes este allá ahora el esquema habitacional también se está creciendo muchísimo este crecimiento tan rápido obviamente nos genera también una gran problemática en el tema de los servicios públicos tienes que responder a esta necesidad hoy en algunos temas Irapuato ha cambiado radicalmente de hace 15 años que fui presidente municipal y que tengo que adaptarme a los nuevos tiempos en ese sentido son pocos los recursos por lo tanto tenemos que atinarle hacer tiros de precisión hacia donde vamos a canalizar el dinero y también obviamente necesitamos moverle yo no puedo simplemente gastar o invertir lo que se genera a través del recurso propio porque realmente no alcanzaremos nada hemos estado trabajando con los diputados las diputadas federales con las propias secretarías con el estado para poder conjuntar esfuerzos y poder multiplicar el recurso este 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 recorte presupuestal federal seguramente nos va a pegar en algún rubro vamos a buscar que sea en el rubro menos importante al final de cuentas lo que más estamos privilegiando es el tema de la gente que menos tiene de los polígonos de pobreza que tenemos gente que no tiene ni el agua ni el drenaje el alumbrado público la calle pavimentada ahí va a llegar el programa del estado a fortalecer el especial el que se presentó hoy no impulso sí 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 venimos ahorita precisamente de la presentación de este programa impulso impulso guanacuato donde nosotros participamos y este programa se va a llevar a cabo en Irapuato con una inversión de 500 millones de pesos que se van a distribuir en los 41 polígonos que se determinaron como aquellos que más lo ocupan que más lo necesitan y en estos rubros que te acabo de mencionar la precisión que nos ha hecho el gobernador es en el sentido de vayan por aquellos que más lo necesitan el mensaje que dio el día de hoy fue muy puntual muy abierto muy sensible a esta problemática hablaba también el propio alcalde en el sentido de irnos de la periferia hacia el centro y no al revés lo cual nos parece totalmente congruente coincidimos aunque déjame decirte que bueno tú sabes que yo soy enamorado de mi centro pero finalmente creo que ahora quien más lo ocupa quien más lo requiere son las gentes de la periferia centro histórico seguramente o el centro de la ciudad tendrá un tratamiento especial por toda la problemática que ahí se concentra pero sin embargo ahora son es la periferia son estos polígonos 41 que se detectaron Arnoldo ahí en Irapuato y donde en los próximos tres años del tema impulso son los 500 millones pero vienen otras acciones importantes otros programas que tienen que ver con el crecimiento de esta gente yo te diría uno por ejemplo prácticamente en esta administración crecimos casi un poco más del 50% en el otorgamiento de becas para niños de primaria secundaria preparatoria e incluso universidad ¿por qué? porque le estamos apostando mucho a que estos chamacos que generalmente provienen ¿con dinero municipal? con dinero con recursos exclusivamente municipal 16 millones y medio destinamos para otorgar cerca de 6200 becas con relación al año anterior pues prácticamente crecimos un 53% entonces son diferentes programas porque impulso no es solamente acciones no solamente es agua y hidrenaje son programas también que tengan que ver con la mejora de estos ciudadanos ya te voy a interrumpir porque mañana viene Diego si no vamos a platicar mucho de ese tema pero bueno creo que le dimos una vuelta a lo que está pasando en Aeropato vamos a quedar pendientes de que se constituya no sé si un observatorio ciudadano pero un organismo de participio más la sociedad civil con esta idea que tienes ahora y lo platicamos ¿te parece? con mucho gusto aquí fíjate que más que la idea de Ricardo Ortiz esa es la idea de los ciudadanos que ya se están movilizando ellos fueron los que te llevaron ellos fueron los que nos llevaron y la verdad creo que son ellos los que tienen que dar el paso hacia adelante ¿por qué no los invitamos un día? por supuesto con mucho gusto claro nosotros te ponemos en contacto con ellos y creo que te darán una visión mucho más objetiva desde su sentir ciudadano muchas gracias gracias a ti presidente municipal de Aeropato Ricardo Ortiz en esta entrevista se me fue el tiempo porque estaban las cosas muy interesantes continuamos después de una pausa